Manuel, vamos a hablar de este hecho... Cantado, ¿no? Cantado. Terriblemente cantado. Lamentablemente cantado. Este es el drama del Perú. Este es el drama del Perú. Estamos hablando del incendio del bus en Fiori que... 17 muertos, ¿no? 17 muertos. Ya nos olvidamos del tema. Todo el mundo vuelve a la normalidad fatal que conspira contra la vida diariamente. Ya la clase política anda en otra cosa. Hoy se va el ministro, por supuesto, a pasearse un par de horas al Congreso de la República. Y ahí eran mandados presos ya a los dos. Tanto choferes como compilados. El presidente dice, todos somos responsables, pero los que van a ir a la cárcel son los choferes. ¿No es cierto? Y está con nosotros precisamente Elena Silva y es hija del señor Iván Silva, conductor del bus, el bus que ahora ya está preso. Uno de los dos. Siete meses de presión preventiva. ¿Cómo está? Ante todo, muy buenos días. Quiero agradecerles por el espacio que me están dando para la entrevista y poder esplayarme sobre este tema, ¿no? Así es. Ayer le han dado la sentencia que son siete meses de prisión preventiva tanto a mi padre como al copiloto, al señor Quintana. El fiscal se basa en muchos hechos de que indica, por ejemplo, que mi padre nunca estuvo apoyando a las víctimas porque según él dice que no ve unas lesiones en su cuerpo. O sea, yo me pregunto, ¿mi papá tiene que haber salido herido para que efectivamente él corroborre que haya ayudado? Como también nos dice de que él ha intentado fugarse. Fugarse. Que no le encontró necesariamente la policía a nadie en el lugar cercano sino que estaba bastante lejos del lugar, alrededor. Yo me pregunto, en los videos de las redes sociales sale que mi papá se traslada de un lugar a otro desesperadamente por ayudar, por sofocar el fuego. Y mi papá, ahí es donde hay una prueba contundente de que mi papá estuvo en el lugar de los hechos. Y no sé por qué dice que se intentó fugar. Cuando llega la policía, a él lo retiran del lugar porque ya era imposible poder ayudarlo porque el humo era tan tóxico que hasta el mismo policía que le dijo que se retire porque él iba a controlar la situación y los bomberos ya estaban por llegar. Elena, ¿te contó tu papá qué fue exactamente lo que ha ocurrido? ¿Cómo se inicia el fuego? Digo, ¿cuál es su teoría, su versión sobre el hecho? Claro, porque bien extraño, ¿no? Lo que se ha dicho es que esto se inicia teóricamente por una chispa en el aire acondicionado pero ¿cómo una chispa en el aire acondicionado puede producir un incendio de esas proporciones sobre todo tan rápido? Eso es lo que ha salido el perito el día miércoles que nos alcanzaron que el incendio ha sido provocado por el sistema de aire acondicionado. Lo poco que he podido hablar con mi papá tampoco se explica por cómo... ¿Dónde estaba tu papá al momento? O sea, ¿cómo se da cuenta? Mi papá estuvo en la parte de la bodega colocando los tickets a los bultos que era parte de su trabajo, ¿no? Y en ese entonces baja el señor donde dice que afirma, ¿no? Que violó fuerte combustible. Claro, y mi papá le pareció raro porque el bus que él maneja no trabaja con gasolina, sino trabaja con petróleo. O sea, le pareció raro. Y a los pocos minutos llega otro señor diciéndole, oiga, señor, se está incendiando. Y es donde mi papá deja soltando todo y se va corriendo a la parte de adelante donde están los extintores, agarrar uno y ayudar a tratar de controlar el fuego. Pero en minutos se propagó tan rápido el fuego que ya era imposible. Pero es por eso, eso es lo extraño. O sea, puede haber ocurrido porque aparte de la bodega donde van las maletas y los bultos grandes y los pasajeros tienen espacios para llevar su propia... Arriba. Y es posible que haya ocurrido que algún pasajero haya estado llevando combustible o que alguien, es decir, maliciosamente haya puesto combustible ahí para provocar esto porque también se ha hablado de esa posibilidad, ¿no es cierto? Hay ciertas hipótesis que dicen, ¿no? Pero lo que dice la policía es que ha sido por el sistema de aire. Pero nadie se explica por qué ha sido tan rápido el fuego. ¿Tu papá niega que había combustible? Mi papá. Que estaban cargando combustible, que había algún bidón de combustible. Yo le puedo afirmar que mi papá lleva vidas, o sea, todos los días llevaba vidas. O sea, ¿cómo va a exponer la vida de él y la vida de otras personas? Pero alguien dice que estaba una persona rociando un líquido y por supuesto ya aquí como van a ocurrir los testigos se especula de todo. ¿Tu papá vio a alguien que hacía eso? No, mi papá no vio nada porque la policía le preguntó también si es que él había visto a alguien o cómo fue el incendio, ¿no? Pero él tampoco se explica por qué o cómo fue. Correcto, o sea, la versión de tu papá es yo estaba colocando los tickets a la carga, ¿ok? Exacto. Viene un hombre y se molesta porque hay una cosa ahí de combustible y él dice imposible porque aquí no hay gasolina, es petróleo. Es petróleo. En minutos, en minutos, no sé cuánto, uno o dos minutos viene otra persona y dice está quemándose. Sí, sí. O sea, tu papá mira y va volando para sacar el extinguidor. El extinguidor. E intenta apagar. Claro, intenta apagar, pero al ver que ya el polvo químico se acaba es más, hay gente que van a ayudar pero el incendio como le puede dar. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? ¿Qué vio tu papá con los que querían salir tanto del segundo como del primer piso? Mire, cuando ve que el humo ya es fuerte, la gente sale como desesperada y cuando ya se acabó el polvo químico, mi papá lo que hace es sacar a las personas de la puerta que estaban atascadas, que se caían unas sobre otras y él las ha jalado hasta ya no poder más, ¿no? Y hasta que venga la policía y lo retiró. O sea, tu papá ha salvado vidas de personas ahí. Sí, exacto. Ahora, lo que yo no entiendo es esto. O sea, ¿por qué tu padre y el señor Quintana tienen responsabilidad penal en lo que ha ocurrido? Y porque él ha ido a este, ¿no es cierto?, terminal que ahora resulta que sí tenía autorización de su TRAN, ¿no es cierto?, que tenía una clausura municipal pero que la municipalidad no se preocupó porque se... es decir, estaba clausurado pero funcionaba. Es decir, lo que parece que es algo normal, ¿no es cierto?, por lo que hemos visto Manuel. Se clausura pero sigue funcionando y nadie hace nada por impedirlo. Entonces, no entiendo por qué tu padre tiene responsabilidad y no tienen responsabilidad el dueño de la empresa, el dueño del local, las autoridades que permitieron que esto funcione en las condiciones que está funcionando. Eso es lo que yo también me pregunto, ¿por qué los juzgan a ellos y no a las cabezas que pertenecen la verdadera responsabilidad? Solo los juzgan a ellos. ¿Los dueños de esta empresa hablaron con tu padre? Ahora mismo, en estos días, han dado la cara, han ido a visitar a tu padre. Mire, el abogado, uno de los abogados es de la empresa que nos está defendiendo, ¿no? Aún hemos recibido... O sea, mantienen vínculos con los propietarios de la empresa. Sí, nos están apoyando en ese lado. ¿Cuál era la condición laboral de tu papá? ¿Estaba contratado, está en planilla, tiene seguro, cobra mensualmente? O sea, ¿es un trabajador formal de la empresa Zagibus? Sí, en la audiencia hemos presentado para que pueda salir en libertad y sigue el proceso. Hemos presentado nuestros documentos para que se identifique que vive con nosotros. Correcto, para dar a la ley. También su laboral. Claro, el tema es que ahí la voluntad ciudad es que meter preso a alguien para que alguien vayan. Ahora estamos en la línea con Antonio Quintana, que es hijo precisamente del otro conductor, José Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Tú estás escuchando lo que nos está diciendo Elena sobre la situación de su padre, que entiendo es la misma. ¿Dónde estaba tu padre en el momento del incidente? Mi papá estaba al lado de la cabina porque no estaba recogiendo los tickets para que suban los pasajeros. Entonces, bueno, el incendio se comenzó a propagar, ¿no? El humo. Y él inmediatamente se va a acoger también uno de los extintores, porque lamentablemente había el señor que perdió a sus seis familiares. Que tampoco pudo ir a rescatar a su familia. O sea, tampoco para él fue difícil subir, porque ya se había atascado ya la parte de la puerta, donde la gente no podía poder salir y ya... Ahora, ¿la puerta se atasca? Porque la puerta es una puerta eléctrica que funciona con un sistema de aire comprimido, ¿no es cierto? Pero estaba abierta, solo que las personas estaban ya atoradas. Ah, estaba atorada por la gente. Por la gente. Ajá, la puerta estaba abierta porque con el... En todo momento estaba abierta. La salida, ¿no tiene salida posterior el vehículo? ¿No se podrían haber habilitado otras puertas? No, solamente... Bueno, está la puerta de... La puerta principal y también hay una puerta que da el acceso a la cabina, ¿no? Que también por esa puerta también se ha intentado que la gente pueda salir, pero lamentablemente la teoría es que el humo los ha cegado. A los asfixios. Y ha hecho que ellos no puedan ver y puedan, no sé, a empujones, no poder salir inmediatamente. También se... Bueno, hay otra teoría de que de repente, como no lo han visto tan grave al principio, han tratado de sacar sus cosas. Y por el hecho de sacar sus cosas también, bueno, el humo comenzó a propagarse y ellos no poder salir inmediatamente. ¿Y es verdad que este bus es un camión transformado? ¿Que no es un bus original, digamos, que se ha hecho para que...? No, sí, son... Son buses originales, son buses petroleros, también, bueno, con la teoría que había de la gasolina. No, no es un camión transformado. Claro, pero, claro, el tema es que tú, por más que primas este caso, ¿no es cierto?, ¿en qué punto puede llegar a la conclusión que la responsabilidad penal es de los conductores? Sí, por más que el conductor es responsable cuando conduce, porque el conductor... Estaba estacionado. ¿Alguien de la empresa estaba en el lugar? O sea, ya, los dos conductores, correcto, el piloto y el copiloto. Pero algún administrador, algún funcionario, alguien responsable de la empresa, el aparato de seguridad, aparte de tu papá y del copiloto, ¿no hay nadie más responsable del tema? Eso sí, no sabía así. Todavía no han salido otros responsables, todavía no han salido los responsables de la empresa, solamente nuestros padres ahorita están procesados, lo cual nos parece injusto, incluso veo las publicaciones en todas las redes sociales, en Facebook, todo lo que sale sobre la noticia del incendio, y veo que hay bastante gente que apoya a nuestros padres, y es injusto. No, no es totalmente... Pero por cierto, además, si el vehículo tuviera algún tipo de falla de diseño por el tipo de material, porque hasta ahora no tiene lógica el hecho, porque puede ocurrir que hay una chispa en el aire acondicionado, a mí me ha ocurrido en un avión, que se ha malogrado el sistema de aire acondicionado, ha empezado a oler, ha quemado, y no se incendió nada, y el avión terminó su vuelo. Claro, o sea, ¿cómo eso se convierte en un incendio que empieza a producir fuego y humo inmediatamente? Y cómo luego eso es culpa del conductor. Claro. O sea, el conductor responsable del sistema eléctrico, y el conductor responsable de la velocidad de fuego. ¿Sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que había que meter a alguien preso por esto, y se mete una vez más al eslabón más débil, a los choferes. Exacto, eso es lo que yo también digo, ¿no? Las autoridades buscan a alguien débil, y en este caso son los choferes, y por ende son nuestros padres, quienes están ahora en la cárcel. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nuestros padres hubieran muerto? Hubieran muerto, por supuesto. La justicia ahí sí los tomaría como héroes, o simplemente también hoy día, el día de hoy, estuvieran juzgándolos, ¿no? ¿Cómo es posible que en mi país las autoridades cojan al eslabón más débil, y con ellos, por meterlos preso, ya están haciendo justicia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos, yo soy la mayor, y tengo un hermano de 16 años. ¿Y el papá era el único sostén de la familia? Sí. ¿Cómo van a estar ahora económicamente? No lo sabemos, ahorita estamos preocupados por él, porque queremos verlo tranquilo, ¿no? O sea, mi papá... ¿Y será que la empresa le seguirá pagando el sueldo, o finalmente se corta la relación, y que ya está preso siete meses, que vea cómo te arreglas? Mira, el día de ayer nos informaron de que sí nos van a apoyar económicamente, ¿no? Y que también van a ir, tanto a los dos, a mi padre como al señor Quintana, y que les van a pagar los abogados hasta el final. Pero igual queremos que su defensa sea buena, porque lamentablemente los únicos responsables para el fiscal y para el juez son nuestros padres. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por darme un tiempo para poder expresarme, porque la verdad el día de ayer sí estaba muy dolida por la decisión que tomaron, y no es fácil asimilar todo lo que estamos viviendo. Pero por supuesto. Muchas gracias. Igual yo les dejo a todo el público que se pregunten si esto es justicia por lo que están haciendo las autoridades, metiendo a mi padre y al señor Quintana a la cárcel, algo que escapa de sus manos como la responsabilidad. O sea, que ellos, es lo que indican el juez. Correcto. Muchas gracias. Gracias.